La Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de la Provincia de Cienfuegos celebrará el 18 de septiembre su vigésimo aniversario con actividades académicas y de repercusión comunitaria, entre otras iniciativas que incluyen el respaldo a la autodeterminación y el cuidado de la tercera edad. Es el mayor hogar de ancianos de la provincia. Hoy, 143 abuelos detuvieron momentáneamente las actividades recreativas y rehabilitadoras para recibir un gesto solidario de la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos. De profesores y cursillistas llegó la sencillez de un donativo. De personas mayores hacia personas mayores frágiles que están institucionalizadas y esto es parte de la atención que se le debe dar a estas personas mayores de colaborar, de tener solidaridad. Muestra de la empatía y gratitud de quienes han dedicado 20 años al estudio y formación de la tercera edad. Y esta, más que material espiritual, es una de las acciones con que esperan ese aniversario el próximo 18 de septiembre. Las personas mayores han hecho expoventa, hicimos un concurso de poesía que va a ser premiado ahora el 29 de septiembre. La Cátedra está asesorando una investigación muy importante que tiene que ver con las personas mayores que aún se encuentran trabajando en nuestra universidad. El envejecimiento demográfico es un reto mundial y para Cuba, con uno de los índices más altos de la región, con más del 21% de la población mayor de 60 años, Cienfuegos es el sexto territorio del país más envejecido. A la vuelta de los 2030, el país tendrá poco más del 30%, eso quiere decir que 3 de cada 10 cubanos tendremos más de 60 años. No es casual que estemos abocados a referendos donde se presenta un código de las familias muy vanguardista, muy revolucionario, que protege a los abuelos, le da derechos a los abuelos. A la hermana Giral, el mayor de la provincia y centro coordinador de la red de hogares y casas de abuelos que atienden a más de 1.200 ancianos, se sumaron autoridades de salud, trabajadores y los profesores de la Cátedra del Adulto Mayor para con este gesto refrendar esa responsabilidad del Estado con su cuidado y protección. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.